Nos vamos al otro sector de este inmenso estudio de Somos 1, está allí nuestro compañero Marcelo Rubiolo, lo saludamos. Exactamente, para hacer una entrevista. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal Liliana? ¿Qué tal Miguel? La verdad, un gusto estar aquí en este mega estudio de Somos 1, de Radio Provincia. Bueno, la verdad, emocionado, muy emocionado, porque la unión público-privada permite este tipo de cuestiones, este tipo de emprendimientos, y precisamente estamos aquí con el ideólogo, el gestor, el que puso todo en marcha, junto a un gran equipo, por supuesto, Carlos Minich, quien es gerente de Somos 1, presentándote oficialmente. Así es, Marcelo, bueno, te agradezco y gracias por los conceptos, la verdad, es un esfuerzo de un equipo completo, y yo también quiero agradecerte, te doy la bienvenida, en realidad sos parte de la familia, pero la bienvenida a este estudio, sos parte de la familia, para nosotros es un orgullo, como bien decís, es la apuesta que hacemos desde los medios públicos a contar con producciones privadas, con producciones independientes, pluralistas, evaluamos todo eso a la hora de decir, bueno, con esta persona vamos a nosotros a tratar de tener un producto al aire, y bueno, cumplen con todas las condiciones. Así que, bienvenidos, y gracias, porque para ustedes también es una gran apuesta estar acá. Sí, sí, sin duda. Si yo les digo 50 personas para poner en marcha todo esto, me estoy quedando corto, porque es la gente que está en este momento, pero después, durante todo el día, el canal está trabajando. Hay muchísimas, o sea, 50 personas para poner un producto al aire en el momento, pero después, esto está bellísimo, Carlos. Exactamente. Se ha trabajado en tiempo récord. En menos de dos semanas montamos todo lo que es un mega estudio, verás la iluminación perfecta, con muchos detalles que, por ahí la gente no conoce, la gente ve la pantalla y piensa que son dos, cuatro personas que están al aire, una cámara detrás, no sabe todo el esfuerzo que hay detrás, la parte técnica, nosotros que salimos al aire de manera satelital, lo que cuesta montar todos esos equipos, tener la gente capacitada, actualizada, cualquiera que trabaja con tecnología sabe los costos que se manejan y todo eso insume no solamente una cuestión de recursos económicos, sino también de recursos humanos importantes. Así que esta apuesta sería imposible si no contamos con el personal adecuado, con el personal con todas las ganas de trabajar. Así que yo también agradezco, así como digo, a todo tu equipo, porque tu equipo completo acá también es importante, a todo el equipo, los trabajadores de Somos Uno, del canal, de la radio, toda la parte técnica, porque no todo es lo que se ve al aire, hay mucha, mucha gente detrás. Así es, Carlos. Bueno, ahora tenemos una confirmación de que mañana estaría llegando el gobernador de la provincia del Chaco a visitar la muestra. El sábado hizo una primera recorrida muy cortita, tenías compromisos de otra naturaleza, vino a la inauguración formal, recorrió y bueno, prometió volver mañana. Mañana, después de las 17.30, va a estar recorriendo todo lo que es el preio y seguramente los días posteriores también, porque justamente él nos bajó esta impronta de valorizar lo que es este gran evento. Yo hoy escuchando, sobre todo a escultores extranjeros, artistas extranjeros, personas que vienen de otro país, me emocionaba porque nosotros que todo el día estamos transitando las calles de resistencia, por ahí no nos damos cuenta de no solamente el valor económico, sino también cultural que tenemos a cada paso que damos. Y escucharlos a ellos con una emoción, resaltar justamente cuestiones como la no vandalización de las esculturas, el respeto que hay en el conocer cuál es la historia de una bienal que comenzó como un concurso, pero que hoy se transformó en un mega evento, realmente genera mucho orgullo y nunca deja de atravesarnos la imagen de Fabriciano. Eso también es algo que me sorprende, más allá de que hace unos años no lo tenemos, cada persona que viene acá rescata la figura de Fabriciano como el gran mentor de todo esto que hoy estamos disfrutando. Un sueño que comenzó hace más de 20 años y además uno siente esa energía, esa vibración cultural que nos transmite a los artistas nacionales, a los artistas regionales también, van a estar aquí también pasando por el canal, haciendo entrevistas por este estudio. Bueno, además quiero contarle a la gente y mandarle un enorme abrazo a todo el interior de nuestra provincia del Chaco, Charata, Pinedo, Las Breñas, porque están viniendo gente durante toda la semana y vienen y visitan porque comenzaron las vacaciones, entonces pegan una vueltita en Resistencia, Shopping, Corrientes y después vienen aquí a la bienal. Vamos a tener en esta semana la visita de gente de General Pinedo, que te cuento, Carlitos, y le cuento a nuestra audiencia, está arrancando con un hotel de cuatro estrellas en General Pinedo, en el sudoeste chaqueño. El tradicional Hotel Gualamba, que vos lo recordás. Es muy conocido. Bueno, es muy conocido. Ellos hicieron la conservación de la parte básica, digamos, de la estructura inicial, tradicional, y sobre eso montaron un hotel que tiene, que va a tener porque todavía no está abierto, que tiene sauna, que tiene un servicio de gastronomía de primer nivel. Todo esto en General Pinedo, capitales chaqueños de la familia Calver Mártir y de la familia Martín, de Coronel Dugrati y también la familia Martín. Así que le mandamos un enorme abrazo, nos van a estar visitando aquí también. Qué lindo destacar sobre todo cuando la inversión privada es la que arriesga en un país que por ahí no nos da todas las condiciones favorables como para apostar a eso. Totalmente. Decías, mucha gente que viene a visitar, mucha gente que viene en el interior a participar, esta mañana muy temprano cuando venía para acá me encontré con un equipo, un grupo de chicas de danza que venían de charata. Salieron a las 5 de la mañana, venían a bailar en uno de escenarios y después a recorrer un poco, a decir, ya no solamente se sienten visitantes o turistas, sino también partícipes de esta gran fiesta. Y la integración que está teniendo con el interior es algo que también hay que destacar. Sí, sí, sí. Así que un abrazo grande a todo el sudoeste de nuestra provincia del Chaco. Carlos, agradecido por abrirnos las puertas, por toda la atención, por la predisposición que siempre tenés desde el día uno con nosotros y reiteramos, en NG Federal somos uno. Somos uno. Pero todos somos Chaco. Exactamente. Es así. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a vos. Nosotros continuamos en minutos aquí, en directo, desde la Bienal de Esculturas de la Ciudad de Resistencia. Gracias. Gracias.